Hola muy buenas a todos, soy Fer y bienvenidos a un nuevo video de Free Fire El día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo trajecito que ha salido en la tienda O sea, supongo que ya todos se dieron cuenta del nuevo traje de Águila Blanca Que es exactamente igual a este traje que tengo yo, que es el traje de Ninja Pero en esta ocasión a diferencia de este traje es color blanco, tiene destellos rosados, tiene destellos negros, líneas negras Tiene unos oques de amarillo, tiene unas botas doradas con negro, o sea, está genial A mi en lo personal me gusta más el traje de Ninja Negro Pero hoy en este video les voy a enseñar dos métodos completamente legales y funcionales para conseguir este traje Aparte también voy a estar sorteando tres trajecitos de este Águila Blanca Entre todos los que se suscriban ahora mismo al canal, activen la campanita de notificaciones Y comenten su idea de Free Fire aquí abajo en los comentarios Y ya si quieres tener más probabilidades de ganar este sorteo o llevarte uno de estos tres Águilas Blanca Lo único que tienes que hacer es ir a la descripción e ir al apartado donde dice requisitos Para conseguir o para participar en el sorteo de dos pases Elite Si cumples esos otros requisitos vas a estar participando por dos pases Elite de la nueva temporada de Free Fire de Anubis Y aparte vas a tener más probabilidades de llevarte este Águila Blanca Así que yo ahí lo dejo Y bueno cracks, vamos a hablar de dos métodos que son muy fáciles, son sencillos, son legales, son funcionales Pero nada, vamos a poner una partidita de Free Fire para que así pues nada se entretengan un poquito Mientras les voy hablando sobre los métodos Y bueno vamos a ir por partes, el primer método o la primera página que les quiero mostrar La encontrarán en el primer link de la descripción Esta es una página en la cual ustedes pueden conseguir, pueden generar incluso más de 20.000 diamantes Depende del esfuerzo, depende de la dedicación y de cuántos requisitos cumplan dentro de la página Los requisitos son muy sencillos, así que ustedes se van y comienzan a cumplir los requisitos Aparte le dan ciertos consejos y pues nada, les generan los diamantes Ustedes pueden conseguir desde 100 diamantes, pueden conseguir 1000 diamantes Que son los necesarios para poder comprarte el Águila Blanca Y si quieren conseguir pues más diamantes pues nada, le pones un poquito más de empeño Un poquito más de dedicación y así vas a poder conseguir los diamantes de una forma muy sencilla Pues nada, hay un apartado donde tú pones tu correo electrónico, pones tu nombre Pones pues nada, tu idea de Free Fire para que así pues nada, la gente pues los dueños de la página Los desarrolladores de la página se den cuenta de quién, bueno cuando ya saquen al ganador Pues nada, ahí van a ver sus datos, su correo electrónico, su idea de Free Fire Y así pues nada, te van a contactar vía correo electrónico Si es que tú te llevaste los diamantes o cuántos diamantes te llevaste Como les digo, esta es una página que está en desarrollo y se está actualizando constantemente Así que nada, se les dejo en el primer link de la descripción Realmente está muy 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 guapa, así que vayan rápidamente El segundo método que les quiero mostrar es una página Pero en este caso es un generador de beatbacks, o sea de pavos para Fortnite También puedes generar diamantes para Free Fire y gemas para Brawl Stars Esta ya es un poquito más multiusos y es un poquito más, digamos que es una página Es una página donde no te dan los diamantes como tal Pero hay muchos sorteos, vale? Hay muchos sorteos, hay distintos, múltiples sorteos En los cuales entre más requisitos tú vayas cumpliendo dentro de la página Entre más requisitos vayas pues nada cumpliendo Vas a poder participar en más sorteos Como te digo, si cumples yo que sé tres requisitos puedes participar en un sorteo o dos Y si cumples pues nada, cumples más requisitos Vas a estar participando en más sorteos Y eso aumenta la probabilidad de que te lleves uno de esos sorteos Bueno, esta página, esta página está en desarrollo La estamos desarrollando con diferentes youtubers Y nada, es una nueva forma de apoyar a la comunidad Apoyar a los fans que nada, están apoyando ahí los canales a tope La comunidad de Free Fire Así que vayan, así como ustedes nos apoyan Nosotros les brindamos el apoyo Así que vayan a la página Como les digo, pueden conseguir pavos para Fortnite Pueden conseguir diamantes para Free Fire Y gemas para Brawl Stars Como les digo, entre más requisitos ustedes cumplan Van a participar en más sorteos Y nada, igual que la página anterior Hay un apartado donde ustedes ponen su nombre Ponen su correo electrónico Una pequeña descripción Y al ganador se le contacta vía correo electrónico Si es que te llevaste alguno de los sorteos Como les digo, los sorteos no son de 100 diamantes En este caso son sorteos de 1000 diamantes De 2000 diamantes De 3000 diamantes Etcétera, etcétera, etcétera Si te ganas un sorteo de 1000 diamantes Ya puedes conseguir el traje de águila blanca Y pues nada, me parece a mí una buena opción De poder conseguir diamantes completamente gratis Ya sea para el águila blanca O para diferentes formas que tú te lo puedes gastar Dentro del juego, en la look royal En lo que se te dé la gana En la tienda, lo que se te dé la gana Y bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video La verdad es que a mí no me hace ilusión traérselos Para que sí puedan conseguirse los diamantes Y conseguirse el águila blanca Antes que nada quiero compartirles una No lo sé como llamar, una pequeña anécdota Hace un rato estaba girando el look royal otra vez Como sabrán en el video anterior Lo giré varias veces Y me tocó dos veces dorado Me tocó dos veces el premio máximo Y me tocó el conejo Que por cierto ya lo tenía Así que me lo reembolsaron Y que creen, volví a girarlo Me volvió a tocar dorado Y en este caso me tocó una vez más el conejo O sea, véanlo ustedes mismos First things first I'ma say all the words inside my head I'm fired up and tired of the way that things have been Oh, ooh The way that things have been Oh, ooh Second thing second Don't you tell me what you think that I can be I'm the one at the same I'm the master of the sea Oh, ooh The master of the sea A mí me parece esto ya una estafa Pero nada, tal vez lo siguen intentando después Pero por el momento lo voy a dejar así Es más, yo ya no quiero seguir intentando más En el look royal por ahora Tal vez luego vuelva Pero por ahora estamos bien así Así que nada, gente Espero que les haya encantado este video No olviden suscribirse al canal Activar la campanita Participar por el sorteo Tanto de las águilas blancas Como del pase elite Bueno, de los dos pases elite De la nueva temporada de Free Fire De Anubis Y nada, gente Ahora sí que si yo me despido Soy Fer Y nos estaremos viendo en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!